Estamos cruzando todos los peruanos los dedos para que Paolo Guerrero se recupere antes de este importante partido. ¿Y usted estaría dispuesto a poner su firma para que Chile vaya al Mundial de Rusia? Un divertido experimento social de Adolfo Bolívar. Nos vamos a compartir a continuación. ¡Paolo! ¡Le va a pegar Paolo! Mientras los peruanos ya estamos en el repechaje. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! Perú va al repechaje y lo van a buscar a Nueva Zelanda y lo va a definir acá, acá en el Nacional. Y Chile sigue rompiendo televisores. Por Dios, esta noche amarga no la vamos a olvidar nunca. Hoy no se pudo y nos vamos con una tristeza enorme, al igual que usted que está en su casa. ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Por nuestras calles, este enviado Mapocho trata de conseguir lo imposible. Una recolección de firmas para la anulación del partido entre Colombia y Perú. Porque Chile puede acceder a la FIFA a hacer reclamos. Ustedes reconocen que el juego chileno es espectacular. Porque todos ustedes son así como tan anti-chilenos, porque todos los peruanos... ¿No tiene de pisco chileno? Ahora resulta que Chile no solo se quiere llevar a Gareca. Me dijo, yo soñaría con levantar a Gareca de Perú, claro que nos declara la guerra. Sí, nos declara la guerra. Por la razón o por la fuerza, presentó ante la FIFA su reclamo para que se le anulen los puntos a Perú y a Colombia. A lo que la FIFA respondió algo así como, gracias, pero hay no más joven. Ante eso decidimos hacer un experimento casi suicida. Convocamos al Pato Yáñez, un encuestador Mapocho, que le pedirá a los peruanos una firmita para que Chile pueda ir a Rusia. Caballeros, estamos pidiendo una firma para la anulación del partido de Perú-Colombia. ¿Y Chile puede acceder a la mesa ante la FIFA? No, 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 ni firma ni comentarios ni nada. ¿Hemos estado en varios países? No, 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 no. ¿Me puedo dar su nombre, por favor, para apoyar a Chile? No puedo a Chile. ¿Ah? No puedo a Chile. ¿No puedo ayudar al país hermano de Chile? ¿Por qué? Se probaron. No, no, no. ¿Y por qué se consiguió que este país estaría en contra de mi país? No hay que saber perder y ganar, hombre. Si peruanos van a vencer, no le pegan para los apuntos. Pero en gana del fair play, caballero, ¿cómo va a dejar un país como Chile por el mundial, caballero? Es muy correcto eso, hombre. Le tocó, le tocó, le tocó, ¿qué vamos a hacer? En gana de la blanqueza y la pureza deportiva. Ustedes siempre son problemas. Siempre. ¿Qué partido vieron ustedes, caballero? ¿No vieron el cuchicheo ante los jugadores? O sea, y poner esto de acuerdo de la manera más descarada. No, no. ¿Y han reclamado a Bolivia? ¿Y ahora quieren reclamar esto? No se pasen, compadre. Nosotros como chilenos, como país campeón de América dos veces, por acá pasó el campeón, no estamos quedando absolutamente perjudicados. ¿Hay una firma de adhesión por Ana de las costumbres? ¿Nunca iba a Chile usted? No, ni tampoco, pienso ir. Le damos a pie para que el Perú va a quedar afuera. Y somos dos países hermanos, caballero. Compartimos buenas costumbres. Ustedes tienen el pollo a la brasa, nosotros tenemos el pisco. Lo que hicieron los estadios y los camerinos, ¿qué pusieron? ¿Qué pusieron? Por acá pasó el campeón. Pero éramos campeones, éramos campeones. Y eso estamos faltando. Y por eso no es falta de respeto. ¿Para que ustedes se perdieron? ¿No saben perder de ustedes? El Mundial se está perdiendo el mejor país político en los tichinos. Ah, la yata, sí. ¿Verdad que todos ustedes son así como tan anti-chilenos por todos los peruanos? No, no. Aparte de decir un poquito de radio, vos nunca ven la razón. Pero no, si los chilenos nunca hubieron un café. No, caballero, ¿cómo estás? ¿Ves? ¿Ni hasta dónde llega? ¿Tú ves? ¿Hasta dónde llega, Miguel? Puede ser que todos en Sudamérica no los quieren por eso. ¿Cómo me va a decir eso? Porque no son miles. Es un poco errático de aceptar ese juego que no fue limpio. El pichino hizo lo mismo con Colombia. Usted no va a querer ver el Mundial por televisión si no está Chile. ¿Qué? En área de la verdad y siendo absolutamente honestos, ¿realmente creen ustedes que van a ir al Mundial? ¿Usted sabe lo que me está diciendo? ¿Usted sabe lo que me está diciendo? ¿No le está innegando el paso a un verdadero equipo como Chile? Oiga, usted está mal de la cabeza, yo creo. Bueno, sí que son bicampeones, pero fútbolísticamente no son nada. Bueno, entonces, ¿qué cosa hace acá? Si usted cree eso, ¿qué cosa hace acá? O sea, ¿usted qué cosa hace acá? Si a usted no le parece, regresa a su país. El Pato Yáñez se regresaba a su país sin razón, sin fuerza, sin apoyo, sin un saludo, sin un abrazo, sin una firma. Y con la única esperanza de ver el Mundial como su selección. O sea, por televisión. Amigo o amigo, le digo una cosa. No, no, primero que no soy su amigo. El tema es que quiere que le firme para que Chile vaya al Mundial. ¿Qué? ¿Quiero que me firme, también? Usted está loco, vaya a su país, que le firmen ahí todos los chilenos. Chile le está usted negando el paso. Yo he visto clasificarse a Perú a tres Mundiales, compadre. Yo he visto temporadas internacionales acá cuando no se pagaba impuestos. No, está bien. Detrás también, más allá del fútbol mismo. Y viva Chile. No, y también Perú, estamos hermanos. Gracias. Gracias. Paolo. ¡Me va a pegar Paolo! Mientras los peruanos ya estamos en el repechaje. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! Perú va al repechaje y lo va a ir a buscar a Nueva Zelanda. Y lo va a definir acá, acá en el Nacional. Y Chile sigue rompiendo televisores. Por Dios, esta noche amarga no la vamos a olvidar nunca. Hoy no se pudo y nos vamos con una tristeza enorme, al igual que usted que está en su casa. ¡No te creo! ¡Solta! Por nuestras calles, este enviado Mapocho trata de conseguir lo imposible. Una recolección de firmas para la anulación del partido entre Colombia y Perú. Porque Chile puede acceder a la FIFA a hacer reclamos. Ustedes reconoce que el juego chileno es espectacular. Porque todos ustedes son así como tan anti-chilenos, por todos los peruanos. No tiene de pisco chileno. Ahora resulta que Chile no solo se quiere llevar a Gareca. Me dijo, yo soñaría con levantar a Gareca de Perú. Claro que nos declara la guerra. Sí, nos declara la guerra. Por la razón o por la fuerza, presentó ante la FIFA su reclamo para que se le anulen los puntos a Perú y a Colombia. A lo que la FIFA respondió algo así como, gracias, pero ahí no más, joven. Ante eso decidimos hacer un experimento casi suicida. Convocamos al Pato Yáñez, un encuestador Mapocho, que le pedirá a los peruanos una firmita para que Chile pueda ir a Rusia. Caballeros, estamos pidiendo una firma para la anulación del partido de Perú-Colombia. ¿Y Chile puede acceder a la mesa ante la FIFA? No, no, nada, 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 ni firma, ni comentario, ni nada. ¿Hemos estado en varios países? No, no, nada, papá, toda la vida han reclamado a tu país, son una tía de llorones. No, sí, picolería. ¿Le puede darse un nombre, por favor, para apoyar a Chile? ¿Apoyar a Chile? ¿Ah? ¿Apoyar a Chile? ¿No puede ayudar al país de ser hermano de Chile? ¿Por qué, amor? Se probaron. No, no, no. ¿Y yo por qué te he conseguido que este país esté aquí en contra de mi país? No hay que saber perder y ganar, hombre. Si es peruano, vos a ven, ya no le pegan para los dos puntos. Pero en ara de el fair play, caballeros, ¿cómo va a dejar un país como Chile por el mundial, caballeros? Es lo incorrecto eso, vos. Le tocó, le tocó, le tocó, ¿qué vamos a hacer? En ara de la blanqueza y la pureza deportiva. Mira, madre, ustedes siempre son problemas. Siempre. ¿Qué partido vieron ustedes, caballeros? ¿No vieron el cuchicheo entre jugadores? O sea, y poner esto de acuerdo de la manera más descarada. No, no, no. Le han reclamado a Bolivia. ¿Y ahora quieren reclamar esto? No se pasen, compadre. Nosotros como chino, compadre, es campeón de América dos veces. Por acá pasó el campeón. No estamos quedando absolutamente perjudicados. ¿Hay una firma de adhesión por ara de las costumbres? ¿Nunca ha ido a Chile usted? No, ni tampoco, pienso ahí. Le damos la firma que el Perú va a quedar afuera. Y somos dos países hermanos, caballeros. Compartimos buenas costumbres. Ustedes tienen el pollo a la brasa, nosotros tenemos el pisco. ¿Lo que hicieron los estadios y los camerinos qué pusieron? ¿Qué pusieron? Por acá pasó el campeón. Pero éramos campeones, éramos campeones. Perdón, y eso estamos faltando. ¿Y por eso no es falta de respeto? ¿No saben por eso de ustedes? El Mundial se está perdiendo el mejor país político en el mundo que Chile. Ah, la llanta, chile. ¿Es que todos ustedes son así como tan anti-chilenos por todos los peruanos? No me va a tener eso. Aparte de ser un poquito errático, porque nunca ven la razón. No, caballeros. ¿Ves? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega, Miguel? Puede ser que todos en Sudamérica no los quieren por eso. ¿Cómo me va a decir eso? Porque no son miles. Es un poco errático aceptar ese juego que no fue limpio. No, en Chile hizo lo mismo, con Colombia. Usted no va a querer ver el Mundial por televisión si no está Chile. En área de la verdad y siendo absolutamente honestos, ¿realmente creen ustedes que van a ir al Mundial? ¿Usted sabe lo que me está diciendo? ¿Usted sabe lo que me está diciendo? ¿No le está ahí negando el paso a un verdadero equipo como Chile? Oiga, usted está mal de la cabeza, yo creo. Bueno, sí que son bicampeones, pero fútbolísticamente no son nada. Bueno, entonces, ¿qué cosa hace acá? Si usted cree eso, ¿qué cosa hace acá? O sea, ¿usted qué cosa hace acá? Si a usted no le parece, regresa a su país. El Pato Yañez se regresaba a su país sin razón, sin fuerza, sin apoyo, sin un saludo, sin un abrazo, sin una firma. Y con la única esperanza de ver el Mundial como su selección. O sea, por televisión. Amigo, amigo, le doy una cosa. No, no, primero que yo soy su amigo. El tema es que quiere que le firme para que Chile vaya al Mundial. Quiero que me firme, cabrón. Usted está loco, vaya a su país, que le firmen ahí todos los chilenos. A Chile le está usted negando el paso. ¿Qué pasa? Yo he visto clasificarse a Perú atrás Mundiales, compadre. Yo he visto temporadas internacionales acá cuando no se pagaba impuestos. No, está bien, cabrón. Y detrás también vamos a ver el fútbol mismo. Y viva Chile. No, y también Perú, estamos hermanos. Gracias. Adolfo Bolívar va a continuar en las calles haciendo de las... Gracias. 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 Gracias.